En este caso contamos con la presencia de la totalidad del gabinete en pleno y la presencia del gobernador y el vicegobernador, Alberto Beretilnec y Pedro Pesati. Fue una larga jornada, comenzamos a las 12 y finalizamos hace un momento, o sea prácticamente 5 y media, casi 6 de la tarde. Estuvimos repasando los distintos temas que hacen a las cuestiones nacionales y provinciales. El gobernador informó sobre su reunión con el presidente Macri, con los números de la provincia, ¿no es cierto? Esto después fue retomado también por el Ministro Domingo, donde de alguna manera obviamente nos exhortó a continuar con el esfuerzo de austeridad en el sentido de poder sostener justamente este superávit primario que tiene la provincia y la posibilidad de previsibilidad y regularidad en todo lo que hace a los pagos que nos corresponden como Estado, ¿no es cierto? Otro de los temas que tratamos fue la cuestión de la modernización, en los avances que hay en la misma, estamos con la implementación del control satelital para los vehículos del Estado en líneas generales, con lo que es también un servicio de YPF en ruta que nos posibilita controlar también más eficientemente el gasto de combustible de los distintos vehículos oficiales. Tratamos y avanzamos sobre la situación gremial, las solicitudes que han hecho los gremios con respecto a volver a reunirnos en las distintas instancias en función de los hechos que obviamente son públicos y en ese sentido también resolvimos hacer las citaciones correspondientes para ahora la primera semana de junio, tanto por su parte el Ministerio de Educación, a su sindicato, como nosotros a través de la función pública, a UPCN y ATE, que son los gremios que corresponden al otro sector, vamos a ver cuáles son sus requerimientos y por supuesto, como siempre, estamos abiertos en este sentido al diálogo. Y finalmente otro dato importante, bueno, Educación presentó ya la aprobación definitiva del manual de misiones y funciones de los porteros, esto va a permitir, digamos, un trabajo mucho más eficiente con equipos y cuadrillas que ya no van a ser los porteros que van a estar fijos en una escuela, tener a su vez sus capataces, sus coordinadores y van a poder desempeñarse en un determinado radio, como digo, también para poder resolver con mayor efectividad el hecho de que las escuelas cuenten con la correspondiente limpieza como para poder cumplir las funciones normales y finalmente la CENAF también presentó los avances que hay, digamos, a lo largo del ancho de la provincia en lo que ha sido la organización de esta Secretaría. Así que bueno, también el Ministro de Agricultura en este sentido nos impuso sobre estas novedades que últimamente hemos escuchado respecto de la posibilidad de venta de nuestros productos a Japón, a China y cómo debemos buscar, digamos, formas de garantizar la seguridad sanitaria justamente de nuestra región y de los animales que es la que hace que en todo caso hoy podamos empezar a pensar en comercializaciones al exterior que en otro momento eran impensables.